¡Extreme Reconómica! No me arreglaste en un pequeño Oh, you gotta get to the camera Why did you turn it off? No lo pague Ya, it was recording before Oh no, se cayó en la cámara y la dejó Oh, ¿sabes eso? Mira, pero no, mira Mira, ay Dios mío Me arregló el color La voy a arreglar como su madre de la iglesia Oh Ay 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 Ay, mi patina Ay, no puedo respirar Esta Ay 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 Y mira tu cara cuando la gano